Hola amigos de MBN, estamos en tu segmento, en nuestro segmento Buscando al DJ y me encuentro aquí en la Plaza Foch, en uno de los mejores restaurantes y bares el Urban American Kitchen y Bar hemos encontrado aquí a DJ Tato, él no tiene ni idea que le vamos a entrevistar que lo estamos buscando, así que quiero que ustedes sean mis cómplices y vengan, vengan, vengan Ajá, y estamos aquí ahora con DJ Tato, ¿cómo estás DJ Tato? Vaya buenas noches, qué sorpresa Andreita, amigos de mis bandas nacionales qué gusto tenerlos por primera vez acá en el Urban Como sabes, nosotros estamos en nuestro segmento Buscando al DJ ahí nos dimos las formas de localizarte, de buscarte para ver en dónde te encuentras ahorita tocando y que nos comentes tú mismo en qué te hallas, cuál es tu trabajo ahora qué andas haciendo todo, absolutamente todo, para que la gente de Quito completo y de todo el Ecuador también, te escuche y te conozca Bueno amigos, qué gusto nuevamente nos encontramos acá en el Urban, acá soy residente DJ desde más o menos mitad de año la especialidad de la casa, tenemos música en inglés netamente lo que es Dance, House, Progressive, música EDM también tenemos rockcito en español, rockcito en inglés, hip hop y R&B y pues obviamente los deliciosos platillos y bebidas que se sirven acá acá me pueden encontrar los días miércoles, jueves, viernes y sábado a partir de las 7 de la noche con la mejor música y el mejor ambiente desde las 7 de la noche el DJ Tato enciende la fiesta en el Urban American Kitchen y Bar y obviamente también tocas música de artistas nacionales obviamente tenemos acá la oportunidad de siempre obviamente aparte de la radio pues echarles las manos a los artistas nacionales también tenemos acá la oportunidad de en tarima los puedes escuchar los días viernes y sábado tenemos cuatro grupos que son de la casa entonces música muy variada obviamente en cabina también pues sonamos todos los éxitos que están ahora mismo sonando en radio y televisión ¿en qué se encuentra ahora DJ Tato? aparte de Urban, tocadas fuera de Quito, dentro de Quito ¿en qué proyectos te encuentras? bueno actualmente estoy trabajando siempre ya dos, tres años en mi escuela de DJ acá en lo que es la Onda de los Bares en producción nacional pues me encuentro realizando un tema junto con mi gran amigo DJ Johnson estamos haciendo un tema netamente house, funky house que ya mismo, ya mismo está por estrenarse y van a ser obviamente los primeros en tenerlo y bueno, aparte de todos estos proyectos también tienes tu escuela de DJs producciones propias tuyas tenemos un tema muy, muy conocido que fue baila ¿cómo se dio ese tema? ¿quiénes colaboraron contigo? bueno el tema es netamente producción nacional lo hice con dos artistas nacionales el tema pegó chéverísimo tanto en radio como en televisión de igual forma el ambior DJ ahora, bueno, te mando y lo adelanto ¿cómo se va a llamar el nuevo tema? se va a llamar Horizonte entonces está ya mismo que se sale del horno ya creo que en una o dos semanas ya está listo está netamente acabado solo falta la materialización que está a cargo de un gran amigo entonces ya lo podrán bailar en las discotecas calientito, calientito ahora, hablaste de bailar ¿DJ Tato baila? tal vez ser DJ implica saber bailar sabes que mucha gente me ha comentado eso pero no, DJ Tato dos piernas izquierdas ah, pero algo, algo más o menos ¿cuándo me defiendo con mi paso básico? a ver, merengue a ver, salsita un reggaetón el mismo paso para todos el mismo paso para todos no me defiendo como bailarín como bailarín sigue siendo un muy buen DJ si, como bailarín obviamente en las discotecas pues no soy el aburrido trato de si no bailar entamblar una buena conversación y pues ganarme a la dama de la noche pero ya saben ya saben cuál es la técnica de DJ Tato ¿dónde podemos encontrar a DJ Tato para un contacto más cercano contigo para contratos para cualquier tipo de ocasión números de teléfono todo bueno, en las redes sociales estoy como DJ Tato Quito Ecuador tanto como en Facebook Instagram, YouTube Miss Cloud y Sun Cloud mi número personal 0983-167929 línea caliente sortelito y a las órdenes y también para contratos obviamente eso no, eso no ya se hizo propaganda el DJ Tato esto es todo por esta noche en Buscando al DJ ya sabes si tú eres DJ contáctanos y ahí te vamos a buscar quieras o no quieras sepas o no sepas esto ha sido todo por hoy yo soy Andra Zabando y nos vemos chau